Muy buenas tardes, llegamos al Ecuador de esta semana, 4 de abril, como está pasando el tiempo, que ya mismo estamos en bermudas y en camisetas de manga corta, y en politos también, y por qué no, en bañado, revoleado en una de nuestras playas, rinconcillos o de tares, un calimoso o un daiquiri, todo sea el poder disfrutar. Muchas cosas que le vamos a contar en el día de hoy, por ejemplo, vamos a tener la visita del Tenente Alcalde Delegado de Seguridad Ciudadana, Jacinto Muñoz, acompañado por el técnico de movilidad en Algeciras, en este caso Antonio Rivas, y por Julio Valdenebro, que él es el responsable de comunicación y gráficas de nuestro ayuntamiento. Vamos a hablar de esos planes que hay de fondos FEDER en la barriada de la Caridad y en ese plan de movilidad que está realizando el ayuntamiento y que ustedes son necesarios a la hora de opinar, ya que ellos quieren recabar datos para la hora de ejecutar diferentes obras. Todo eso lo vamos a ver en un rato. Vamos a estar con Algeciras Acoge, ayer una nueva concentración en nuestra ciudad. Vamos a tener tiempo también para el empleo de la mano de Pedro Díaz por parte de la delegación y también vamos a tener tiempo de carnaval. Una charlita, como diría el pavo, buena y guapa. Ahí porque nos presenta, en este caso, esa colaboración entre laca y los antifaces de oro. Todo eso es lo que le tenemos preparado en este día, en este 4 de abril, bonito. 4 de abril. Por cierto, muchas felicidades, que cumplo muchos años más y muchos besitos. ¿Qué más? Ah, bueno, dadle al play porque hoy está a los mandos de la nave el capitán más loco que tiene esta nave, que es Javier Núñez. Si ustedes ven que esto empieza a descontrolarse, no es su canal, es Onda Algeciras Televisión. Javier Núñez. Pues ahora sí, vamos a comenzar este programa y lo vamos. Hola. ¿Te vas a levantar o te vas a quedar sentado todo el día? No, no, me levanto, me levanto, no se preocupe, me levanto, me pongo de pie. ¿O me vuelvo a sentar? ¿Usted qué quiere? Vuelve a sentar. Venga, me vuelvo a sentar. Lo que usted diga, señora, a sus órdenes, mi capitán. Ponte de pie mejor. Me pongo de pie mejor, venga, me cago. Que después dice que nos quiere que hablo por esta boca. Si es que me hace de hablar este hombre. Bueno, señoras y señores, lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es contarles un poco cómo está la actualidad meteorológica y la actualidad de nuestros embalses. ¿Hay agua embalsada o no lo hay? Estos son los datos que hemos podido recabar. Lo vamos a hacer a nivel nacional, autonómico y local. Empezamos por el nacional. Agua embalsada en España. Estos controles, para que ustedes se hagan una idea, es semanal. Siempre lo hacen cada lunes. Nosotros lo hemos ya seleccionado para que lo vayamos viendo. Ahora mismo tenemos un 63,77% de agua embalsamada en España. En la gráfica, si ustedes lo ven aquí abajo, ya hemos superado en esta semana... Embalsamada, no, embalsada, ¿vale? Perdón, 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 perdón. Es que estaba pensando en otra cosa religiosa. El agua embalsada... Ahora lo he dicho bien, ¿verdad? Perfecto. Gracias. El agua embalsada, respecto al 2017, ya es mucho mayor. Por lo tanto, ya no tenemos un año de seguida como se preveía. Sí es verdad que los datos, que es esa gráfica roja, hacía alarmar un poco todo. Pero bueno, fíjense ustedes. Misma semana, 2017, el agua embalsada en España, en esta misma semana, era de 59,39. Por tanto, tenemos cuatro puntos por encima a nivel nacional. Pero, ¿cómo es a nivel autonómico? En Andalucía, respecto al año pasado, son seis puntos más. O sea, que ya hemos rebasado en lo que son estas semanas, incluso al 2016. Sí es verdad que la semana 19, 20, 21, llovió y tuvimos mucha más agua en esa época del año, del 2016. Pero respecto al 2017, son seis puntos más que el año pasado en esta misma semana. Y ya que hemos visto a nivel autonómico, vámonos, en este caso, al de Charco Redondo, al de nuestra ciudad. Esta es, para que ustedes se hagan una idea, una por horas. Ha subido esta mañana, había más 0,01 y ahora mismo tenemos 58 hectómetros cúbicos en Charco Redondo, que equivale a un 70,73% de agua embalsada. Eso es muy, muy positivo. Les digo yo ya también que se va incrementando porque viene lluvia para este fin de semana. Hablándole ya de esa lluvia, le vamos a dejar con la Agencia Estatal de Meteorología, que nos dice, fíjense ustedes, que esta mañana había posibilidad de lluvia. Había un poquito de shiribiri. Y mañana parece ser que nos va a acompañar buen tiempo, pero el viernes asciende hasta un 50%. Y fíjense, sábado, domingo, lunes y martes, lluvia. Temperaturas agradables, perdón, hasta 20 grados. Y a partir del sábado cambia el viento, por lo tanto, lluvia. El poniente llega con ese viento del oeste. Desgranamos el tiempo por horas. La noche va a ser parcialmente despejada, digo parcialmente porque a las 6 de la madrugada comienza alguna contra nube y el inicio de la mañana del jueves va a ser muy positivo. Fíjense ustedes. Ahí, solecito bueno. La tabla de marea. Nos ha dicho que ha habido chubascos aislados, no hubo sido el 70% y la precipitación de 0,2% corresponde a letros por metro cuadrado por hora. Racha de viento está de 16 kilómetros por hora. Esa es la tabla de marea y no aparece en marea. Yo de hecho, yo es que vamos a ver. Esto pertenece a la información de la tabla de mareas. Ah, vale. De esa página web. Que no te entendí. Nada, pues es que de verdad, este niño, Dios mío de vida. Ahora, si quiere, continuamos. A ver, hola. A ver, aquí. Es que yo tengo que mirar aquí la pantalla, fíjense ustedes. Yo tengo aquí una pantallita en la que hay 24.200 infinitos yo. No, no, dale para atrás, dale para atrás. Hay 24.200 infinitos yo. Si yo soy avertible, imagínense cómo son toda esta gente. Bueno, seguimos entonces. Venga, después de estas precipitaciones y el tiempo de la tabla de marea, continuamos con dicha página web, con más gráficas. La siguiente nos dice el estado de la mar. Plato llano. Oye, gaviota loca. Venga, coge pargos. Ahí, ahí, con tu gaviota loca. Guapa ahí. Continuamos, Javi. Dos pleamares y tan solo una baja mar. 6.22 y esta tarde, 18.41, pleamar. Y por la noche, o perdón, y la baja mar ha sido este mediodía a las 12.17 minutos. Esto nos quiere indicar que hoy la teoría sol lunar es un mal día para pescar en la vecina. En periodos mayores, de 5.18 a 7.18 ha sido una actividad media y esta tarde, en estos instantes, actividad media. De 17.47 a 19.47. Mientras los periodos menores, actividad baja. Que ha sido nula. Entonces hoy nos vamos a pescar, tío. Nada. Lo dejamos para otro día, ¿no? Lo dejamos para otro día para irnos con la gaviota loca. Seguimos. Fase lunar. Hoy, edad lunar, decimos octavo día lunar. Iluminación al 86%. Va decreciendo la luna. La luna se encuentra entre las fases de luna llena y cuarto menguante. Y el sol ha salido esta mañana a las 8.03 de la mañana y la apuesta será a las 20.46 minutos de esta jornada. Eso quiere decir que tenemos más luz, podemos aprovechar más la calle y, en definitiva, vivir. Vivir. Si es que el sol nos da vida, al igual que el agua. Vamos a enseñarles cómo ha amanecido hoy nuestra ciudad con estas imágenes de los compañeros de Ondas de Cielas Televisión, que ha amanecido de la siguiente forma. Esas imágenes desde el Parque Natural del Estrecho, desde esa punta de San García. Ese parque centenario, qué bonito. Cómo ha amanecido hoy nuestra ciudad. Fíjense ustedes qué marco más bonito. No las pintadas, no me... Esos son los incívicos que tenemos en nuestra ciudad, que son unos cuantos, todo hay que decirlo, y que les gusta hacerse de notas. La punta de Europa, ahí la tienen, con libertad. Y ahí al fondo va a aparecer ya que es Parro, con esas nubes y ese tarot que viene por ahí. La luna, como lo hemos dicho, está decreciendo, ya no está llena. Ese satélite. La torre del viento. Y de los puntos cardinales. Y ya esa sierra con esas nubes negras. Playa del Chinarral. ¿Qué sabes? Habría que hablar con el ayuntamiento, fíjense ustedes, para ponerla de nuevo en su puntito, ¿no? Y tener tres playitas ahí para nuestra ciudad. Rinconcillo, Chinarral, Getares. Aunque yo, mi Getares, no la dejo por nada. Aviso navegante. Señoras y señores, un alto en el camino. Y enseguida volvemos, que ya está por aquí Pedro Díaz, para darnos alguna que otra alegría. ¡Suscríbete al canal! Como cada miércoles tenemos una cita un poco para ir conociéndoles y también trasladándoles pues esas cositas que están pasando alrededor de la barriada de la caridad, ¿no? Ya han visto ustedes, semanas atrás que hemos estado hablando sobre temas específicos y hoy toca un nuevo tema. Para hablar de este tema, pues está por aquí nuestro amigo Julio Valdenebro, que él es del Gabinete de Comunicación, uno de los responsables, todo lo que decirlo, y también una persona que nos va a ayudar a todos nosotros a conocer de primera mano todo ese proyecto a nivel general. Julio, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy en concreto vamos a hablar del plan de movilidad puesto en marcha a través de los fondos FEDER, que destinó a la Unión Europea a Algeciras, el plan de movilidad de Algeciras y del plan de mejora del tráfico del barrio de la caridad en concreto. Claro, porque con la obra grande que ya nos comentó aquí el alcalde que se iba a desarrollar, ahora hay que haber, tiene que realizarse o llevarse a cabo una pequeña reestructuración también, ¿no? Sí, la movilidad en Algeciras es algo muy importante y este plan pretende mejorarla en todos los aspectos, siempre para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, evidentemente. Para hablar de este tema, ¿quién se encuentra con nosotros? Se encuentra con nosotros el teniente de alcalde, delegado de movilidad urbana, Jacinto Muñoz, y nuestro compañero y técnico de movilidad urbana, Antonio Rivas. Muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Teniente alcalde, cuando hablamos de un plan de movilidad urbana, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto es un proyecto que llevamos mucho tiempo intentando llevarlo a cabo. Antonio Rivas llevamos con esa idea de que Algeciras lo necesita y es totalmente vital para nuestra ciudad y lo que pretendemos hacer es un plan estratégico donde mejoremos la movilidad de toda la ciudad en general y después dentro de ese plan de movilidad está la parte de mejora del tráfico en el barrio de la Caridad como una parte más particular, más centrada. Pero el plan de movilidad afecta al conjunto o a la totalidad de la ciudad. Lo que pretendemos es hacer una ciudad con un transporte más sostenible, un transporte que contamine menos, un transporte que vayamos sustituyendo poco a poco los vehículos particulares por el transporte público, por la bicicleta o que el peatón recupere la calle. Como decíamos hace no mucho, el peatón recupera la calle frente al vehículo particular. Entonces, lo que se ha empezado a trabajar en un proyecto muy ilusionante, muy importante, creo yo, donde se está analizando la situación que tiene ahora mismo la ciudad, que es complicada, que es bastante complicada. Hay que hacer un estudio profundo, hay que tomar los datos detenidamente, como Antonio lo explicará mejor, con todas las asociaciones, con todos los colectivos que le pueden afectar, que en definitiva son todos los colectivos de la ciudad, hacer un análisis profundo y tomar las medidas en ese plan de movilidad adecuado para poder llevarlo a cabo con posterioridad en una serie de plazos, las medidas que sean más corto plazo, medidas medio plazo y medidas más largo plazo. Pero en definitiva que podamos aspirar a tener una ciudad de acorde a acorde con el medio ambiente, donde el ciudadano tenga mejor calidad de vida. Porque, Antonio, si es verdad que lo que es la barriada de la calidad va a sufrir un cambio importante, no solamente en su estética, sino que con esas obras, una de las cosas que se va a ver afectada va a ser el tráfico. Correcto. O el tráfico, cualquier tipo de obra se ve afectado. Pero concretamente para el barrio de la calidad, dentro de este plan de movilidad, y que me gustaría aclarar, igual que el teniente alcalde, que el plan de movilidad es completo para toda la ciudad y el plan de mejora de tráfico es una parte específica dentro de ese plan de movilidad. O sea, que ese plan se va a beneficiar toda la ciudad. Abarca toda la ciudad. Estamos haciendo un estudio de movilidad de la ciudad completa, de la situación en la que estamos y de dónde queremos llegar en el futuro. El plan de mejora de tráfico es exclusivo para el barrio de la calidad. El ámbito de estudio lo hemos ampliado porque necesitamos saber por dónde llegamos, tanto peatonalmente como autorizadamente, al barrio de la calidad, y en función de lo que saquemos de ahí podremos tomar decisiones. Entonces, esas decisiones serán consensuadas porque hay un proceso de participación pública que está incluido dentro del plan de movilidad. O sea, que eso sería el punto kilométrico cero y a partir de ahí van haciendo todo. Sí, bueno, realmente los trabajos los estamos haciendo para toda la ciudad. Pero ahí se va a hacer una micro simulación de tráfico que se llama en la que vamos a ver exactamente cómo se mueven los vehículos en una franja horaria punta, que es lo que se está diseñando. Bueno, y eso, ¿cómo se puede trasladar después a la realidad? Porque, claro, aquí el tema del servicio público pues también se pone en valor, ¿no? Claro. Como puede ser en este caso el autobús, las líneas de autobuses, ¿no? Bueno, el plan de movilidad tiene cuatro fases principales, ¿no? Tiene una fase primera, que es una toma de datos, información previa. Tiene una fase segunda, que es un diagnóstico de la situación actual en la movilidad. Una fase tercera, que es la elaboración del propio plan. En este caso sería del plan de movilidad y del plan de mejora de tráfico. Y una cuarta fase, que es transversal a esas tres fases, que es la fase de participación pública. Entonces, nosotros actualmente, es cierto que esto se ha adjudicado una empresa consultora, que es la que nos está ayudando con todo el tema de aforación y encuestas, es la empresa Pipsa. Y lo que estamos es la fase primera. Estamos en la toma de datos y recogida información del transporte público, de vías peatronales que tenemos, de paradas de taxi, todo lo que afecta a la movilidad, que en realidad es todo. Cuando eso lo tengamos, que estamos ya bastante avanzados, vamos a hacer ese diagnóstico. Y con ese diagnóstico, empezaremos ya a ver cómo estamos. Y a partir de ahí, empezaremos a tomar decisiones. Es cierto que todo este proceso lo estamos haciendo, como te he dicho, con esa fase 4, una participación pública importante. Ya desde que arrancamos el proceso, hemos empezado con reuniones con todos los colectivos. Se empezó primero presentándoselo a equipos de gobierno y a estamentos, tipo autoridad portuaria, a PIMEAL, Cámara de Comercio, etcétera, el colectivo de taxistas, el CTM, el Grupo Ruiz, en este caso. Y después seguimos con una fase segunda de reuniones en la que hemos estado con todos los colectivos de todas las asociaciones de vecinos. Se citaron a todas las asociaciones de vecinos y se les informó en qué va a consistir el plan de movilidad y cómo pueden participar. Yo después de lo dejo, si te parece para Julio, la parte ya de la propia web, porque él maneja esa parte más que yo, pero bueno, él lo explicará después mejor. Y después hemos continuado, aparte con las asociaciones de vecinos, hemos continuado con agrupaciones de colectivos discapacitados y todas las personas que se puedan. Este plan también tiene una parte importante, que es que queremos mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Creo que es una parte que está bastante importante. O sea que los ciudadanos también pueden colaborar, dar su opinión a través de esa página web, ¿o cómo? De hecho, yo insistiría en ese aspecto. Para redactar el plan de movilidad es fundamental la participación ciudadana, porque entendemos que, aunque nosotros contemos con técnicos especializados, con la EPIPSA, con la empresa que se va a dedicar a estudiar y a redactar el plan final, somos los propios ciudadanos que recorremos todos los días los mismos trayectos para ir al trabajo, para ir al colegio, para pasear, que los que conocemos realmente las dificultades que podemos tener a nivel de movilidad y las mejoras que se podrían llevar a cabo. Entonces, todo eso es súper importante que los ciudadanos, y desde aquí invitamos a todos los ciudadanos a que aporten y nos expliquen su experiencia y le den valor a este plan. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues el método principal que hemos puesto en marcha es a través de una página web, que se sabe que hoy en día todo el mundo manejamos, sería a través de la página web municipal, www.algeciras.es. Ahí hay un apartado concreto de la web de movilidad, donde además de informar en general sobre la movilidad urbana, también se va actualizando con todas las novedades respecto al plan de mejora de tráfico del barrio, de la calidad y del plan de movilidad de toda la ciudad. O sea, que es una web que está en constante actualización siempre. Sí, 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 constantemente. Ahí se puede ver toda la actualidad del plan. Y lo más importante de esta web, como te digo, es la parte de participación en la que los ciudadanos podrán, a través de un formulario muy sencillo, trasladarnos todas sus aportaciones. Antonio, una pregunta. ¿Se había hecho algún estudio de un plan de movilidad en la Algeciras recientemente? Los últimos datos que tenemos sobre planes de movilidad, y no era un plan de movilidad concreto, sino de zonas concretas, eran del año 2007, aproximadamente. Ahora ya, como bien ha dicho antes el teniente alcalde, el equipo de gobierno tiene una inquietud sobre eso y hemos visto la oportunidad en todos estos fondos federales de hacer un plan de movilidad que era totalmente necesario para la ciudad. Porque la Algeciras no es fácil, ¿no? En los años 70, ese plan urbanístico que no existía, la gente empezó ahí a construir y a construir, y así se ha quedado. Eso es también un hándicap para ustedes, ¿no? Claro. Nosotros queremos tener una foto actual, y estamos trabajando en esa diagnosis, para tener una foto actual de lo que tenemos. Y a partir de ahí empezar a tomar decisiones, y con una máxima participación pública. Por eso estamos pidiendo, como bien ha dicho Julio, hay que recalcar, yo recalcaría una cosa importante para la gente, que esa página web, todos los que ellos pongan, es totalmente anónimo. O sea, son una serie de caracteres para rellenar dentro de capítulos concretos. Ejemplo, lo he puesto tú, el transporte colectivo. Pues si tienen algo que decir sobre el transporte colectivo en su barrio, ahí lo pueden poner. Eso nos va a valer a nosotros después para sacar unos filtros y saber dónde tenemos cadencia, que en un momento determinado a lo mejor nosotros no tenemos, ahora mismo, diagnosticada. Pedimos la máxima participación, porque contra más datos tengamos, creo que mejor plan de movilidad vamos a redactar. Jacinto, las obras conllevan cortes de tráfico. Me imagino que por parte de tu delegación se pedirá un poquito también de paciencia por las personas, que tengan que coger por lo que es la Avenida Virgen del Carmen, porque estamos hablando de una arteria principal de nuestra ciudad. ¿Te refieres a lo que se va a comenzar en breve, de la acera de la Marina? Por supuesto, vamos a tener una serie de meses complicados para el tráfico y para el tráfico peatonal, digamos, por la acera de la Marina y todo ese entorno. La mejora va a ser importantísima, va a cambiar de forma sustancial y eso va a ser en beneficio de todo, pero se requiere un poco de paciencia como cualquier obra. Además, hay un proyecto de mejora de más parte de la Avenida Virgen del Carmen y eso nos va a llevar a tener una cierta obra durante unos cuantos meses. Pero bueno, las obras al fin y al cabo se acaban y lo construido perdura y la mejora se queda en el tiempo. Entonces, la gente lo entenderá. De hecho, ya se está trabajando sobre todo con taxistas y con el transporte urbano, porque lo primero que cambia un poco son las dos paradas, la de taxi y la de autobuses. Se cambiaría, pero durante la obra, me imagino, ¿no? Claro, varias veces. La obra se tiene que ir haciendo faseada, ¿no? Entonces, tiene distintos ámbitos de aplicación y obviamente se deben ir teniendo las reuniones con los afectados para ir coordinando los trabajos con las menos molestias posibles. Obviamente, todos los trabajos tienen molestias. Pero se circulará con facilidad por toda esa zona y habrá, por supuesto, alternativas. Además, que estamos hablando también de una zona, ya no te hablo del plan de movilidad de todas las estiras, sino del barrio de la Caridad, que estamos hablando que por la mañana, al fin y al cabo, es un motor económico de esa zona, con esa plaza de Abasto. Me imagino que también ahí en vuestra mente está eso, ¿no? Que la plaza Abasto es, en este caso, un sitio de tránsito peatonal y también por las mañanas de tráfico, ¿no? Correcto. Ahí hemos tenido multitud de reuniones con todos los afectados de aquella zona en concreto, la asociación de vecinos de allí, la asociación de mercado, la comunidad musulmana y la verdad que tenemos bastante acogida por parte de ellos. Estamos teniendo una reunión que estamos haciendo bastante fructífera para intentar hacer lo mejor que se pueda hacer en ese barrio y que todo el mundo esté lo más contento posible. Me llama mucho la atención, Jacinto, lo que decías anteriormente, que este equipo de gobierno está comprometido con el medio ambiente por esa reducción de CO2 para que la gente tampoco esté cogiendo tanto el coche porque hay gente que, por desgracia, coge el coche del centro al centro, y sobre todo la recuperación de las calles peatonales, ¿no? Para que la gente también pueda tener una mayor movilidad dentro del centro de nuestra ciudad, que eso es positivo. Eso es un compromiso vuestro, ¿no? Hombre, yo creo que todos los centros o los centros de todas las ciudades están tendiendo a la peatonalización de los mismos, ¿no? Nosotros tendremos que tender a eso, pero no de forma aleatoria y ahora peatonaliza una calle u otra. No, ¿por qué así? No, dentro de este plan de movilidad porque tiene que haber alternativas. O sea, la situación económica de la zona tiene que mejorar también con ese plan de movilidad. Entonces, tienes que darle alternativas a todos. No todas las calles se pueden peatonalizar sin más ni todas tienen que ser para vehículos, ¿no? Entonces, lo que se intentamos o se va a intentar es conseguir el máximo número de calles posible y se consigue y no pasa nada. Tenemos centros de ciudades muy importantes que prácticamente son peatonales. Bueno, y hay una zona de calle Alfonso XI que prácticamente ya está peatonizada, ¿no? Eso es un ejemplo. Peatonales peatonales casi en su totalidad del día. Trabajo nos ha costado, pero bueno, se va poco a poco. Pero ya así todas las demás cosas que se hagan se pretenden hacer dentro de ese plan de movilidad. Antonio, para ir finalizando, ¿algo que te gustaría destacar sobre este plan de movilidad? Hombre, a mí lo principal, ya te lo he comentado antes, me gustaría que haya la máxima participación posible para obtener los mejores datos posibles para hacer el mejor plan de movilidad posible. O sea, la realidad es que la tendencia europea está muy focalizada en el cambio climático de la disminución de la huella de carbono y con los planes de movilidad se intenta conseguir eso. Entonces, pedir esa máxima participación y por supuesto que aparte de la página web que tienen tienen los procedimientos habituales para venir a reunirse conmigo, en este caso como técnico de movilidad y la delegación de movilidad con quien quiera, tenemos las puertas abiertas para venir y hacer las sugerencias que quieran y cuando quieran. Yo lo que quiero es que haya mucha gente que participe, no sea un documento, un redactato, un técnico. Claro, sino que la ciudad se vuelque al fin y al cabo con este plan. Y que la gente aporte porque cuando saquemos nuestro diagnóstico, nuestro plan de actuaciones, queremos que ellos también opinen. Recordemos que estamos en la primera fase, que estamos recapitulando ahora mismo los datos. Exacto, vamos a avanzar la primera fase, ya hemos hecho encuestas, nos quedan solo unas encuestas fuera de la zona portuaria, los aforos también lo estamos realizando y estamos analizando datos, pero que sí es muy importante que en esa página web, en este momento aporten mucho, nos va a dar más trabajo, pero nos va a dar más datos. O sea, que, permíteme la expresión, este plan ya es una realidad. Sí, 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 está totalmente arrancado. Arrancó ya primero de año y esperemos que para final de año esté finalizado. Julio, volvemos a hacer hincapié, ¿no? Esa página web que está al servicio de todos los ciudadanos, en el que todas las personas podemos dejar nuestra opinión siempre y cuando sea para mejorar y participar en este plan, ¿no? Eso es. Además de, como ha dicho Antonio, la página web www.algeciras.es, donde ahí hay una imagen, un banner, que si haces clic te llevará a la página web de movilidad, también a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, también allí pueden rellenar un impreso y presentar sus aportaciones y, como ha dicho Antonio, pues a través de la Oficina de Movilidad Urbana. También me gustaría comentar que quien quiera, además de ver este magnífico programa, conocer toda la actualidad de los fondos europeos que gestiona el ayuntamiento, hay unas redes sociales que invito a todos a que las sigan, a través de Facebook y de Twitter, buscando simplemente fondos europeos Algeciras, están las redes sociales. Y también un apartado en la página municipal, en algeciras.es, un apartado de fondos europeos donde ahí volcamos toda la información y la actualidad. Jacinto, para finalizar, ¿a usted le gustaría destacar algo más? No, yo sí, reiterar otra vez más, creo que la participación ciudadana, creo que en este caso del plan de movilidad es algo pionero en el ayuntamiento, en nuestra ciudad, y aunque se cuenta habitualmente con la participación ciudadana, creo que a estos niveles puede que sea el primer gran proyecto que se hace de esa forma. Entonces, sí, aquí los ciudadanos, las asociaciones, los colectivos, tienen una oportunidad única que puede ser un hito y marcar un antes y un después en esa participación ciudadana real, en este caso en la construcción del futuro de nuestra ciudad. Algeciras puede cambiar mucho en base a este plan de movilidad, que nadie se le escape, que no estamos hablando de que Antonio decía que terminamos a final de año, que en enero no ha cambiado la ciudad, que es un proyecto a corto, medio y largo plazo, según el qué, pero que sí veremos una ciudad totalmente cambiada o podemos ver una ciudad totalmente cambiada dentro de unos años. Esperemos que así sea. Teniente alcalde, Antonio, Julio, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por enseñarnos y mostrarnos a todos los alecireños cómo van ese plan del barrio de la calidad y este plan de movilidad que tan importante va a ser para la ciudad y que esperemos ese cambio porque, por desgracia, como he dicho anteriormente, desde los años 70, aquí se empezó a construir por construir y ya tenemos esa oportunidad de seguir mejorándola. Lo dicho, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos aquí en Andalgeciras Televisión y como cada miércoles tenemos una cita con los amigos de fomento y empleo. Aunque solamente fomento. Antes yo escuchaba más los de empleo. Pedro Díaz, Técnico Municipal. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Porque antes era fomento y empleo, era fomento, ¿no? Bueno, la delegación se denomina así fomento económico y empleo. Ah, económico también. Normalmente decimos más familiarmente la delegación de fomento. Estaba yo perdido en ese aspecto, fíjate tú. Pues nada, aquí estamos de nuevo. Otro miércoles más aquí en la esquina, en tu esquina. Oh, y además, ¿ya salieron los datos del paro también? Sí, antes de ayer salieron y bueno, parece ser que ha sido una buena Semana Santa. Sí. Ha habido, aunque en comparación con el año pasado, no ha habido tanto cambio. Se quiere decir que se ha estabilizado la contratación, pero sí ha sido un buen mes de marzo. Se ha llevado el gato al agua el sector servicio, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una temporada de mucho turismo. y la verdad es que sí, que ha habido más contrataciones y incluso, fíjate tú, que me ha llamado la atención que incluso ha habido un repunte de las contrataciones indefinidas, que es algo extraño, algo que siempre hemos comentado aquí, que se estaba perdiendo, incluso se estaba encallando ese tema y ha habido como un 10, un 11% de repunte de contratos indefinidos, ¿no? De todas maneras, sigue habiendo sectores más perjudicados que otros. El sector servicio, por ejemplo, aunque en las temporadas como esta de Semana Santa tiene más contrataciones, sigue siendo un sector en el que hay mucho desempleo. El sector de la construcción, que se está mejorando, pero todavía sigue habiendo mucho desempleo. Las contrataciones también, por ejemplo, ha habido más contrataciones de hombres que de mujeres. En definitiva, bueno, podemos hablar de un buen mes de marzo, porque ha habido muchas contrataciones, las temporadas es lo que tienen, son contratos temporales, pero bueno, ha subido la contratación y por eso, bueno, podemos decir que podemos hablar de una mejoría. Yo me limito a las cuestiones de la delegación, por ejemplo, aunque aquí tratemos diversos temas o a niveles provinciales, la provincia de Cádiz, por ejemplo, ha sido la tercera de Andalucía, después de Málaga y Huelva, que ha tenido más contrataciones, incluso ha habido provincias andaluzas en las que no ha habido ni contrataciones, ha habido un aumento del desempleo, en el caso de Almería, creo recordar, y Córdoba. O sea, que nosotros como provincia, pues bueno, estamos también ahí de las primeras en ese aspecto en cuanto a afiliados a la seguridad social en esta temporada de Semana Santa, ¿no? Las ocupaciones hoteleras han estado bastante por encima del 80 al 90%, incluso yo creí que aquí en Algeciras había estado por encima del 90, esos son siempre datos que se traducen en datos económicos y por tanto se traducen en beneficio para la ciudad. En la delegación de fomento, bueno, pues estamos también contentos, estamos en ese sentido trabajando ahora mismo, empezamos el viernes con los dos itinerarios formativos que de los que habíamos hablado con anterioridad, para jóvenes menores de 30 años, el de montaje electrotécnico y el de almacén, y para el día 16, más o menos del mes de abril, está previsto que empiece el tercer itinerario, el de gestión y control del aprovisionamiento, y bueno, pues ahí vamos a tener la oportunidad de a 45 jóvenes de aquí de Algeciras en situación de desempleo, pues que mejoren esa empleabilidad que tienen, ¿cómo? Bueno, pues formándose en estos itinerarios, en estas actividades profesionales, y bueno, algo que han hecho estos jóvenes para poder llegar ahí, por lo que hemos hablado aquí otras veces, todavía sigue habiendo jóvenes que desconocen que para poder acceder a cualquier política activa de empleo, o sea, cualquier actividad laboral que promueva una administración pública, para poder acceder, tienen que estar dados de alta como demandantes de empleo, evidentemente, en el Servicio Andaluz de Empleo, y tienen que estar registrados en el fichero de garantía juvenil. Recuerdo que es un trámite administrativo muy sencillo, que desde allí, desde la misma delegación de fomento, las compañeras orientadoras lo pueden hacer, tan solo se tienen que llegar, recuerdo que es para los menores de 30 años, se tienen que llegar por allí, por la delegación, con su teléfono móvil y su DNI, digo lo del teléfono móvil, porque le mandan una clave que tienen que activar para que estén registrados en el sistema de garantía juvenil. Entonces, estos jóvenes, estos 45 jóvenes, que empiezan unos el viernes y otros el día 16, sí han hecho ese trámite, y es muy sencillo, y puede ser que, bueno, que muchas personas lo desconozcan, o a lo mejor un hijo, un sobrino, un vecino, oye, qué mejor, oye, fulanito, fulanita, tú sabes que esto existe para tu hijo, para tu hija, o para tu, o sea, que muchas veces el boca a boca es una dinámica que acerca bastante a las personas a la delegación, y yo invito a todo el mundo porque en ese sentido, pues, mejora, ya te digo, ahora mismo estos jóvenes van a mejorar su empleabilidad, se van a formar en una actividad profesional y van a recibir también una formación transversal orientada ya a lo que es ya la búsqueda activa de empleo. Estamos hablando también de ese periodo, ahora también en Andalucía ocurre una cosa que nos gusta mucho, las ferias. Sí, ahora viene otra. Ahora vamos en un periodo de ferias, no solamente en la provincia de Cádiz, sino en numerosas provincias de Andalucía, que eso también permite contratación y empleo. Ya no me voy a meter en lo que es los salarios, pero están ahí. Sí, y además, digamos que la Semana Santa es como el pistoletazo de salida para este aumento de las contrataciones. ¿Por qué? Porque vienen las temporadas buenas de contratación. Digamos que el CENI puede estar en la temporada estival, que es bastante larga y que, bueno, pues hay muchos profesionales que durante el resto del año no tocan trabajo alguno porque no les sale y, sin embargo, pues están en esta época perfectamente dispuestos para afrontar el periodo más o menos largo, dependiendo ya de los sectores, porque viven el resto del año de lo que puedan ganar en estas temporadas, ¿no? Entonces, sí, evidentemente ahora mismo se acerca la temporada que incluso, mira, ha habido incluso en algunos sitios de costa a cuenta del temporal que no ha dado tiempo a mejorar o arreglar estas zonas, estos paseos marítimos, estas zonas de servicio, bueno, pues se han notado, lo han notado y lo han dicho los propios empresarios, ¿no? Que debido a esta circunstancia pues han notado una bajada en cuanto a las reservas, en cuanto a la asistencia a sus comercios y a sus restaurantes, ¿no? Bueno, pues eso es algo que tiene también que procurar la administración de que sobre todo en las épocas en las que la temporada de contratación es más fuerte, se pongan los medios adecuados y se arregle lo que se tenga que arreglar para que no disminuya, siempre hablemos siempre de aumento, no de disminución, ¿no? Pero ya te digo que sí, que viene una buena época, hombre. Hombre, y ya no es eso, ya ahora en mayo nos metemos llenos en el mundo de las comuniones. Sí. Y ahí el tema de la restauración, el tema de consumo. Hombre, por suerte tenemos aquí una cultura que conlleva eso, el que durante ciertas épocas del año pues vivamos y vivamos con todo lo que podamos, ¿no? Bueno. Las bodas también empiezan. Las bodas, claro, y eso tiene un aumento directo y también hay sectores indirectos que también se benefician de esa época, ¿no? Bueno, que se siga la gente casando, que sigan haciendo comuniones, que siga habiendo Semana Santa, que siga... En definitiva, esto es la cultura, habrá gente, habrá detractores y habrá defensores, como en toda la vida, pero no deja de ser una época de bonanza de lo que nos toca a nosotros en este momento que es de empleo. Claro, y también estamos hablando de ese clima que tenemos, ¿no? Que nosotros afortunadamente una vez que ya llega mayo ya Lorenzo está aquí. Claro, incluso en época como este año que parece que se nos ha alargado el invierno. Que por cierto, hablando de eso, del invierno, como hemos dicho en el inicio del programa, ya hemos superado la media de lluvia del 2017 y estamos ahí casi ya el 16. Sí, hombre, y eso es importante, ayer salían los datos, ¿no?, de los pantanos, oye... ¿70%? Se ha recogido bastante agua el otro día que venía yo de Sevilla, que pasé por charcos redondos y por suerte ha vuelto a recuperar su estampa. Su aspecto, su aspecto. Su estampa, que era muy bonita y sobre todo porque, hombre, nos da una garantía de tener un suministro asegurado, ¿no? Voy a decir una cosa pero que no sirva de precedente. Algo bueno hizo Franco aquí. No, hombre. El pantano, el pantano, la madre. Lo único que hizo bueno aquí fue el pantano. Últimamente, oye, uno lee uno cosas que dice, tú, Dios mío, pero esto, ¿cómo es posible que todavía continúe en el siglo XXI? Yo, por ejemplo, por poner ya que me has nombrado, lo siento mucho, yo dudo mucho que en Alemania se hable con tanta alegría y con tanta soltura de elegirle como aquí se habla del dictador que tuvimos. Lo dudo mucho, pero bueno, Alemania es Alemania y España, como siempre se dijo, sobre todo en esa época, España es diferente. Es diferente. Lo que pasa es que como el nuestro era una cosita así, no era una cosita así. Pero hizo mucho daño. Sí, hombre, si fuera ya el cachondeo, así una anécdota en plan. Sí, no, hombre, no, evidentemente es necesario, el pantano es necesario para tener acumulado el agua suficiente que podamos vivir con normalidad, sobre todo en las épocas estivales que menos agua cae. Sí, y esa media ya se había incluso ya superado del año pasado hoy del 2016 está muy cerquita de alcanzarlo, sobre todo por estas lluvias de estas últimas tres semanas. Claro, ya te digo, Néstor, bueno, yo no sé, no he estado aquí en Semana Santa, he estado fuera y ha llovido, ha llovido y ha hecho frío. no sé si aquí ha llovido, ha fastidiado mucho el tema procesión, no lo sé. Algún que otro día. Algún que otro día, pero vamos, eso es algo que también es inherente a la Semana Santa, es como los carnavales, y los carnavales que en febrero en Brasil hace calor, pues bien, pueden ir con unos disfraces más livianos, aquí como que cuesta más ponerse liviano, ¿por qué? porque en febrero aquí hace frío, mucho frío. Entonces, oye, pues la Semana Santa lleva parejo también que hay algún día que hay que ponerse el chubasquero. Hombre, bueno, por lo tanto, ahora mismo vamos a empezar ya una buena época que nos acompañará incluso yo creo que está bien entrado en mes de octubre y en el que también pues hay que incentivarlo, ¿no? Me imagino que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Algeciras preparará diversos actos para atraer turismo durante el verano, que eso es, al fin y al cabo, contratación. Claro, evidentemente es que las administraciones tienen que estar por la labor de tener bien preparados las temporadas porque eso te va a asegurar un mínimo, y sobre todo en sitios como, bueno, como nuestra zona que es una zona de costa y una zona turística, ¿no? A nivel de empleo, bueno, hay personas que todavía confían en el empleo por cuenta ajena, ¿no? Bueno, también se está apostando... Pero, ¿a estas personas se priman? ¿Por parte del gobierno central? Las personas que están esperando por cuenta ajena el que tenga la suerte de cobrar un desempleo o un subsidio, ¿vale? Pero el que no, que hay un número elevado de personas que no cobran nada. pero que muchas veces estamos esperando a que nos llamen y a lo mejor la idea de montar algo y para eso también tenemos el servicio y la delegación de fomento ahora mismo que están allí ubicados, que son los compañeros del EDUCI y que van a organizar jornadas que empiezan el miércoles 11. ¿El miércoles que viene, no? El miércoles que viene, cada miércoles y bueno, ya no solamente para la persona que tenga ya en mente algo, sino incluso para personas que no tienen en mente nada en el sentido de montar o tener una idea de negocio, pero simplemente por el hecho de conocer, por curiosidad, por saber, el saber no ocupa lugar y a lo mejor tú no tienes una idea previa, pero el hecho de asistir a este tipo de jornadas pues te pueden activar una idea que tú no sabías que tenía o que te surge a partir de ahí, ¿no? Estamos hablando de ideas de negocio y entonces en un momento dado tú dices, oye, pues ya no tengo que esperar que alguien me llame para contratarme, que por cierto también están cambiando las formas, ya hablaremos otro día, ¿no? se habla de recomendadores profesionales. ¿Recomendadores? Sí, ya hablaremos en el próximo programa de ese tema también porque me ha parecido curioso. ¿Recomendadores oficiales? Sí, porque la forma de búsqueda... ¿Usted está bien y todo bien? Sí, no, y que antes el famoso currículum, bueno, pues ya hay un número un tanto por ciento elevado de que la búsqueda de trabajadores por parte de la empresa no es a través de los currículums, sino a través de los recomendadores. Y se ha creado, se han creado plataformas donde una persona por ser recomendador, imagínate que tú recomiendas porque ves que el perfil es adecuado para una persona que tú conoces, bueno, por el hecho de haberlo recomendado te puedes llevar hasta dos mil euros. son cosas que van surgiendo nuevas y que bueno, que como aquí tenemos más ratos en la esquina ya iremos desgranando. Yo conozco mucha gente, lo digo por si puedo ser también recomendador. Todos conocemos. Bueno, Pedro, eso sí, ahora vamos a intentar darle alguna alegría a alguna persona que esté buscando empleo. traemos unas ofertitas a ver si conseguimos que después de la pasión y la penitencia que hemos tenido. Hombre, 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 uno más que otro, uno más que otro. Alguna alegría. Y siempre traigo puesto las ofertitas, en este caso creo que son todas de la oficina virtual de empleo. Son cinco o seis, nos las vamos a repartir como siempre. Vale. Ahí tiene. Y si quieres empiezo con una de, como he dicho antes, son todas de la oficina virtual de empleo y empiezo con una de fontanero con experiencia para aquí, Algeciras. Se necesita fontanero con experiencia en reparaciones de hogar en Algeciras. Número de puestos, unos. La empresa es Multiprof SL, una empresa de servicios. Como he dicho, es aquí en Algeciras el tipo de contrato sería laboral, temporal, la jornada completa y la duración del contrato por obra y servicio. Piden, eso sí, una experiencia de al menos seis meses. Así que, Fontanero, la empresa Multiprof SL está buscando. Como bien ha dicho hoy Pedro, todas las ofertas son de la oficina virtual de empleo del SAS. Se lo pueden ver ustedes por su página web. Lo meten y ahí irán buscando los empleos como nosotros lo vamos a leer aquí, pero ustedes si lo quieren visualizar mejor en sus pantallas lo pueden ver. Están buscando responsable departamento financiero. Anuncio para personas con discapacidad preferentemente, no es con exclusividad, sino preferentemente. Número de puesto, uno. Categoría limpieza y cuidado de personas. SN España, Comunidad Autónoma Andalucía, Cádiz, Algeciras, tipo de contrato, laboral temporal, duración de contrato, obras y servicios responsables departamento financiero en la oficina virtual de empleo. Seguimos con la oficina virtual de empleo y buscan ahora administrativo aquí en Algeciras. Este anuncio también es para personas con discapacidad, con discapacidad preferentemente. Y en este caso son dos vacantes, dos puestos de trabajo. La categoría de limpieza y cuidado de personas. El contrato sería laboral temporal por obra y servicio. Discapacitados con formación en administrativo tienen oportunidad a través de la oficina virtual de empleo. Seguimos. Camarero, camarera. Se precisa camarero, camarera para trabajar en una cafetería ubicada en Algeciras. Requisitos deseables. Formación en servicio de restauración y hostelería, carné de manipulador de alimentos y se ofrece un contrato laboral temporal a jornada completa de lunes a domingos con los descansos establecidos por la ley. Número de puestos uno, categoría hostelería turismo, subcategoría camarero y sería jornada completa duración del contrato un año. Está bien. Está muy bien. Formación en servicio de restauración y hostelería carné de manipulador de alimentos. Recuerde, camarero o camarera. Y nos gusta un año para cotizar viene muy bien porque la cotización... Como siempre digo, si es un buen profesional y el empresario tiene buenos ojos, pues en un momento de hace de años se puede convertir en muchos más. Pasamos ahora a técnicos en soldadura industrial. Se precisan técnicos en soldadura industrial para trabajar en una empresa de transporte y logística ubicada aquí en Algeciras. La actividad principal será la reparación y mantenimiento de contenedores industriales y los requisitos imprescindibles serían, en este caso, tener alguna de las siguientes titulaciones en soldadura. Y aquí hablan de distintos tipos de soldadura, TIC, MAC, MACMIC, por arco eléctrico, en semiautomática, por el estrodo inoxidable. En definitiva, tiene que tener también, tiene que estar homologado conforme a la ISO 9606, que es un reglamento específico. Tiene que tener vehículo propio y se ofrece un contrato laboral por obra y servicio a jornada completa. ¿Durante cuánto tiempo? Pues en este caso, tres meses de lunes a viernes y con disponibilidad para trabajar en turnos de mañana y tarde. Pero no hay solo puestos, hay dos puestos vacantes. Bien. Y como digo, también pide vehículo propio, tipo de vehículo automóvil, aunque no disponibilidad para viajar. Recuerdos técnicos en soldadura industrial. Bueno, pues la última oferta de empleo están buscando arquitecto o arquitecta. Se precisa arquitecto o arquitecta para desempeñar el puesto de técnico de infraestructuras. Trabajar en una empresa de servicios portuarios ubicada en Algeciras. El principal cometido será colaborar en el marco de la planificación establecida para la función, en la coordinación y realización de proyectos constructivos, así como efectuar el control y seguimiento de las obras llevadas a cabo por la entidad. Las labores a desarrollar serán, primero, realizar trabajos técnicos relacionados con la ejecución de los proyectos. Segundo, efectuar el seguimiento de la ejecución técnica y administrativa de las obras. Tercero, controlar la calidad de las obras en ejecución y sus materiales a través de pruebas y ensayos. Cuarto, apoyar en el seguimiento de la seguridad y salud en obras en el cumplimiento de la normativa de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y su propia ejecución. Quinto, mantener el registro de información cartográfico en el sistema de información geográfico de la entidad. Ahora, pasamos a los requisitos imprescindibles. A, título de arquitectura. B, conocimientos informáticos. Dentro de esa, puede ser en Microsoft Office. Es el que ellos piden. Microsoft Office. Después sería C, disponibilidad para viajar, carnet de conducir tipo B, vehículo propio. Sería deseable tener un nivel de inglés fluido y se ofrece contrato laboral temporal durante 22 meses aproximadamente a jornada parcial de lunes a viernes. Número de puesto 1 en Algeciras. Vehículo propio sí, disponibilidad para viajar también y tipo B para conducir. O sea, el permiso de conducir sería el tipo B. Recuerden, arquitecto o arquitecta. Estamos buscando una empresa portuaria. Una buena oferta también. Muy buena. Evidentemente, otra vez los idiomas. Algo que todas las personas deberían de tener en cuenta a la hora de buscar trabajo. Con lo fácil que tendríamos aquí un traductor aquí dentro automático. Sería lo idóneo. Sería ideal. Bueno, Pedro, nos tenemos que despedir pero yo no me puedo dejar un miércoles sin ninguna frase o reflexión de la actividad. Ah, pues mira, leyendo a Mark Twain me encontré con una de sus maravillosas frases que dice, sobre todo hablando de las ilusiones, todos los días nos tenemos que plantear nuestras ilusiones y levantarnos ilusiones ¿por qué? Ya lo decía Mark Twain no te alejes de tus ilusiones cuando éstas desaparezcan tú seguirás existiendo pero habrás dejado de vivir. La verdad. Qué bueno, ¿eh? Buah, o sea que tenemos que persiguir siempre nuestras ilusiones. Claro. No las dejemos nunca atrás. Pedro Díaz, nos vemos el miércoles que viene. Eso espero. Muchísimas gracias. A ti. Señoras y señores, nosotros hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos aquí a su casa, a Ondas de Tira Televisión donde vamos a estar sin luz. ¡Gracias! ¡Gracias! Resta final. El pavo se ha hecho de esperar, te doy que decirlo. Estaba yo mirando el reloj y digo, viene, no viene, este se ha puesto a dar huertecitas con sus alitas, pero ha llegado y con quién ha llegado, Dios mío, lo que nos espera hoy. Señor Fernando Lozano Lozano, catedrático del nudillo del 3x4, buenas tardes. Buenas tardes, José Coque, escúchame esto, ¿y por qué me dices José Coque? ¿Que yo te hago de esperar? Hombre, me has hecho tú de esperar. ¿Habrá alguien más informa que tú? No, que tú, que tú. Pero bueno, escúchame, ¿lo decimos públicamente o no? ¿Qué? Eres peor que Antonio Berroca. ¿Sí? No tengo bajío yo. Dos veces, señores y señores, dos veces, que lo han anunciado como presentador de los fondos FEDER allí en la Plaza Bastos, dos veces que ha llovido. Le dije, el Viernes Santo, ven te retransmite conmigo el Viernes Santo, llueve. Sí, que el tío, vamos, tú no vas a presentar lo de los fondos FEDER, ¿no? Ni organizo, bueno, no sé, ni de Rocá, ni Miguelete, pero me estoy convirtiendo. Vamos, te van a llevar el cuerno de África ahí para organizar y cositas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues, hoy vamos a hablar de ese pacto de colaboración que tiene la ACA con los antifazos de oro. Entonces, para ello, pues, me he traído al presidente de la ACA, Luis, que ya está aquí muy bueno. Vamos, es así, como el Pirri, son los dos que más veces vienen a la tele. Estoy buscando una nómina aquí, no sé cómo. Y a Juana, que viene en representación de los antifazos de oro, en este caso también es de la directiva de la ACA, el vicepresidente de la ACA, pero viene también en este, para este programa viene en representación de los antifazos de oro, ya que él estuvo en esa reunión que hubo en tu día entre ACA y antifazos. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor presidente, dígame usted, este punto de colaboración, ¿qué significa para ustedes? Pues mira, este punto de colaboración lo llevamos, como quien dice, demandando la ACA desde que se fundó, porque, si más no recuerdo, si no que me corrija Juana, que estaba en las primeras reuniones de la ACA, cuando empezamos a decir quién podíamos reunirnos, una de las partes que queríamos introducir dentro de la ACA, aunque sea solamente para escuchar y dar opiniones, ya no simplemente, que no tenga la misma influencia que los grupos, para no mezclar lo que es antifazos de oro de la ACA, pero siempre habíamos dicho que era positivo que alguien de los antifaces, aunque dentro de la ACA hay varios antifaces, estuvieran en representación, como mínimo para ofrecer un punto de vista distinto a la ACA, entre todos los puntos de vista sacar algo beneficioso. Y pues mira, la alegría es que Rodri, hace poco cuando entró de presidente, se puso en contacto con nosotros que quería que una de las ideas que tenían los antifaces era estar ayudando y colaborando con la ACA. Claro, porque de esta forma también se fomenta el carnaval, porque ya no solamente es un punto de vista, son dos primas que van al mismo sitio. Correcto, como antes te he comentado, fuera del plató, pues cuatro ojo es más que dos y toda la ayuda que nos venga a la ACA por parte de fuera y de gente con experiencia, por supuesto, como son la Asociación de Antiface, pues para nosotros maravillosos. Te hablo como, esta vez te he hablado como de la ACA, ahora te hablo como Antifaz, que encantado de colaborar como Asociación de Antiface con ellos y aquí estamos como para esta fiesta para lo que haga falta, para colaborar con ellos. Porque de lo que se trata es engrandecer más aún si cabe nuestro carnaval. Como Antiface de Oro, el Antifaz de Oro lo que viene a hacer es un carnavalero que se premia con el Antifaz por una larga trayectoria y por sumar varias experiencias y entonces lo que venimos es a seguir sumando y a contar nuestra experiencia pues mira, pues en tal año se hizo así y funcionó, no funcionó y en todo lo que se pueda ayudar, pues aquí estamos. Estamos, o la pregunta a los dos, estamos ahora mismo en un buen momento del carnaval, primero por parte del concurso, ¿cómo lo veis? Ya te hablo a nivel personal, yo creo que ahora mismo estamos en, si hablamos a nivel de concurso, en el momento más alto, sin duda, de la historia del carnaval de Adesira. ¿Ruísma? Sí, yo coincido con Juana, de hecho los números están ahí, de lo que había otro año atrás, bueno, más bien en los últimos tres años están creciendo hacia arriba pero hace cuatro años el carnaval en el Florida también es cierto porque no había Florida hace cinco años, seis, pues estaban de capa caída y gracias también al Florida y a la aportación de la ACA yo creo que está evolucionando bastante bien. Corrígeme si me equivoco, Juana, creo que un año solamente hubo unas chirigotas que fuisteis ustedes, ¿no? En el 2005. Puede ser. En el 2005 creo que hizo que hubo dos chirigotas. O sea, dos solos. Ude, espero que fuera la tuya. No me acuerdo qué me pareció. Fue, correcto, una chirigota y dos comparsas creo que había o dos chirigotas y dos comparsas. Ese fue el batacazo gordo, digamos, el año que peor ha estado hecho. El Cándabal ya quedaba en el recuerdo. El Cándabal prácticamente ha tenido tres partes, que fue la primera que se empezó en el 80, Sí, bueno, empezamos en el 82 y en el 83 que se hizo solamente el matinal del domingo por la mañana pero ya a raíz del boom de cine cómico de haber pasado en el 84 empezamos a hacer la casa por el terro. Claro. Y venga, trae agrupaciones de Cádiz. Así hasta principios de los 90 y claro, era cuando se hacían los tres días de cola en el teatro y demás. Después vino un bajonazo. En el momento que se quitó el concurso provincial vino el bajonazo. Vino el bajonazo también con la agrupación y con la cantidad de agrupaciones. Por ejemplo, los principios del 2000 hasta el 2007, 2008 ha estado la cosa flojita en cuanto al número de agrupaciones y en cuanto a lo que ha sido el concurso también por lo que ha dicho Luis Ma también porque no es lo mismo cuando se llevó a la Politécnica, se llevó a Santa Teresa, se llevó al Pabellón. Esos cambios de ubicación no fue el cabo. No tenía y ahora cuando ha vuelto al teatro el que ha vuelto al teatro ya con la asociación la verdad que otro giro en positivo. Por eso yo creo que esas son las tres épocas que marca el candado de la época. Y estamos en una época que ya se está tocando techo, ojalá se siga subiendo ese techo pero se ha consolidado que eso es lo importante. Tú mismo me estás diciendo antes fuera de cámara que hay veces que descansa uno pero vuelve otro que estaba descansando años atrás. Por eso te digo ahora parece que sí que ahora la gente que está entrando está entrando con muchas ganas te hablo de los grupos nuevos que se están formando hay bastantes grupos y yo creo que lo que hay que resaltar es la unión que hay ahora mismo. Yo no he vivido de lleno porque yo todavía era niño quizás pero sí me acuerdo de un carnaval un poco más más polémico más polémico más polémico en el sentido de que había más tiras y aflojas entre grupos la guerra sí la guerra sí porque por eso nunca se pudo hacer esto porque esto la asociación se ha estado intentando hacer desde el año 65 año 86 y no hemos sido nunca capaces ¿por qué? porque cada uno íbamos mirando nuestros intereses. Sí, pero Juana lo que tú estás diciendo una cosa es esa rivalidad en las tablas que hay que tenerlo es que si no uno quiere siempre hace eso y ayuda y ayuda que la gente se esfuerce e intente mejorar si aquí no hubiera una rivalidad pues a cada uno entre comillas le daría igual o nadie se esforzaría por sacar mejor letras mejor música o cantar mejor lo que pasa es que esa rivalidad lo bueno que tenemos ahora mismo se queda en el escenario yo soy el rival del rizo pero el viernes estuve con él y estuvimos jugando una cerveza y viéndonos y hablando de nuestra vida del día a día y nuestra rivalidad en el concurso es máxima como me puede pasar también con la comparsa del Dani o el Dani con el rizo tenemos nuestra rivalidad pero yo estuve el otro día hablando dos horas con los tres hermanos con Dani con Juan y Rubén en castellano y estuvimos allí dos horas fumándonos un cigarro y hablando largo y tendido quizás eso en el carnaval de antes era más difícil porque el nivel era tan extremo que no daba no el nivel de calidad ¿vale? en calidad ahora mismo lo que hay ahora a lo que había aquí hace 20 años no es ni comparable estamos haciendo otra cosa se ha evolucionado se ha evolucionado un montón es verdad que antiguamente no había tantos medios como hay hoy día hoy día tú coges la guitarra y te pones en tu casa y estás un mes pegado al YouTube viendo dónde hay que darle y dentro de dos meses tenemos aquí un guitarrista si le he hecho unas cuantas horas antes era todo más difícil antes había que ir acá había que empaparse bien traer los conocimientos para acá no sabíamos lo que era una segunda intentar traer gente de allí que te ayudara incluso a los ensayos de aquí hoy esto ya es más fácil pero si es verdad que te vuelvo a repetir que lo principal y si esto está teniendo el éxito que está teniendo es la unión entre los grupos o sea ese entendimiento y que sabemos respetarnos como personas y sabemos entender cuando estamos concursando y cuando no también no te voy a decir que en nuestras reuniones tengamos momentos en el que Fernando dirige un grupo yo dirijo otro él tiene unos intereses yo tengo otro podemos debatir hombre es que esto eso siempre va a estar pero termina esa reunión y se quedó en la reunión y se quedó en el carnaval salimos a la calle y me voy con Fernando y nos pegamos dos horas me voy a su casa y nos tomamos café eso es lo bueno que tiene el carnaval a decir ahora que hay una unión y eso es lo que está detonando que esto siga por aquí pero Luisma ahora venimos a la contraparte el concurso está funcionando muy bien pero la calle le falta la calle le falta porque falta la propia motivación del pueblo y el pueblo prefiere por ejemplo irse a los barrios a una botellona a una carpa a los barrios que hacer carnaval es decir tristemente así coincido contigo en todo pero vamos no el carnaval es decir el carnaval de todos los municipios creo yo porque yo he visitado varios municipios y el carnaval en los municipios se está convirtiendo en casi todos por no decir en todos el carnaval de los barrios en la calle es una botellona totalmente eso es lo que estoy diciendo pero que no solo en los barrios que es que tristemente incluso Cádiz ha tenido que poner pie en pared porque era una botellona la carpa de Cádiz y es Cádiz envíate Cádiz lo que te ofrece en la calle y no solamente no solamente Cádiz sino cualquier carnaval que yo he estado visitando la gente confunde carnaval con una botellona y la gente lo que está es eso queriendo un sitio para botellona es más que para carnaval escucha al grupo perdóname que me estaba riendo porque me va a recordar Morera Cádiz el carnaval de Cádiz también estamos lavando una imagen de años anteriores el concepto que tenía el pueblo de Argeciras sobre el carnaval de Argeciras te lo digo porque mi padre me lo decía a mí cuando yo empecé a salir en carnaval hace un montón de años pero tu padre era carnavalero mi padre el carnaval lo odia lo odiaba ahora ya por lo menos va a verme a la ensalda mi padre cuando yo cuando yo empecé a salir que me acuerdo yo que fue la primera vez que yo ya empecé en serio digamos que fue cuando me fui con la comparsa hubo en Liderzano que estoy hablando hace casi 25 años y mi padre me decía ¿dónde vas? todas las noches y yo decía a la certeza no hasta allá papá que tú vas a ir solo a la certeza pero ¿para qué? ¿esto qué es? no, que voy a salir una comparsa mi padre me decía estas palabras eso es en tu serie hombre esas eran las palabras de mi padre porque la visión que tenían del carnaval de Argeciras antiguamente era eso el carnavalero al igual que ha ayudado mucho el carnavalero antiguo de Argeciras que si es verdad que gracias a ellos esto empezó a funcionar pero el carnavalero digamos de aquella época dejó muy tocado esto la imagen que le dio el carnavalero era todo esta gente lo que quiere es coger la grande meterse en un sitio cantan coger la grande se van para su casa y fuera entonces claro es sabio que lavarlo también hay que demostrar que esto no es solo es con colocazo gordo que esto tiene una parte cultural bastante amplia y social porque voy a desvelar una cosa esta cuaresma la chirigota de Fernando Estudillo pues ha hecho una donación en este caso a la cofradía del Carmen porque tenemos un grupo que los jueves salimos a dar alimentos pues ya han donado una cantidad elevada de alimentos no predecederos y eso denota también el compromiso de las agrupaciones con la sociedad con la sociedad y ahí también a lo mejor entra lo que tú estás diciendo hemos tenido que lavar una imagen y eso se agradece que las agrupaciones se implica no solamente el carnaval afortunadamente durante todo el año y hubo una época que el carnaval se hacía a base de dinero y a dinero entonces el aficionado lo que veía era que le traían al Florida a Martínez Ari una entrada de semifinales que valía en aquella época valdría 800 o 1000 pesetas por ponerte un ejemplo y que se metía un aficionado y veía la comparsa de Villegas veía Martínez Ari veía los Maras que también se había visto aquí una chirigota con clases venían las viudas claro eso era dinero todo es el que diga no es que aquello había un ambiente aquello no era un ambiente aquello era un montón de dinero tú dame a mí hoy 100.000 euros ¿vale? y cualquiera de los que vemos aquí que tenga contacto en el teléfono salía a llamar a Cádiz pum pum y te traigo a Aragón te traigo a Are te busco la fesa y me cuadro y te hago aquí lo que quieras pero parece que tenés esto antes lo había ahora no lo hay es otra barrera con la que estamos luchando estamos intentando hacer un carnaval coste cero coste cero sí pero un carnaval lo mismo que se ha convertido de nuevo en el referente en el campo de Gibraltar tengo que decirlo porque San Roque la línea Tarifa los barrios llegan al carnaval y miran al teatro ahora mismo con gran diferencia con gran diferencia del carnaval la línea la línea de eso lleva ya también un montón de años queriendo hacer asociación y no consigue pero no lo consigue chapo este año las agrupaciones la línea que han venido numerosas agrupaciones eso hay que decirse la línea tiene pares y nones o sea tiene pares y nones tiene años como este que ha habido me parece a mí que son diez agrupaciones y hay años como hace uno y hay años como creo que fue el anterior el año pasado o el anterior que había dos además también tengo que decir una cosa había dos agrupaciones con calidad porque a mí por ejemplo la comparsa botellona me sorprendió y me gustó y tú dices si hay gente si hay calidad y San Roque San Roque tiene una buena comparsa también y hay calidad hay calidad en todos los sitios tiene que haber alguien que suele haber alguien que destaca la comparsa de Tarifa es una gran comparsa también que este año por motivos no sé no te lo puedo decir pero no han venido es otra comparsa que le da bastante nivel a este concurso siempre se la ha dado este año ha venido una chirigota creo de Tarifa creo que vino de la perla negra los capitanes ella es par en tu tinta en tu tinta en tu tinta quiero decir que y la artiga negra lo de la artiga negra la artiga negra pero si es verdad que el carnaval ahora mismo se ha consolidado en lo que es el tema del concurso y de ahí también yo creo que esa colaboración que se va a hacer ya con los antifacedores junto con la ACA va a ser muy positiva positiva porque todo el mundo o en este caso estos dos colectivos tienen un bien común que es seguir creciendo por nuestra fiesta que es el carnaval lo que intentaremos es escucharlo a los antifaces y llevarlo a cabo las cosas que se pueden hacer eso está claro y trabajar trabajar conjunto porque el interés es mutuo o sea el mutuo es carnaval en este caso los antifaces de oro lo único que pueden aportar es experiencia porque habemos de algunos que podemos llevar como puede ser Shano o Pepe La Paz Rodri yo pues cerca de de 40 años me dio en esto mi amigo Fran el K y el más joven y el más joven es jovencito todavía Fran todavía le quedan unos cuantos años pero vamos tiene mucha veteranía lo joven que tiene mucha veteranía el fue el que me quitó a mí el antifam más joven anda fíjate es que desde que ha puesto desde que ha puesto un John en su vida ya por unos días desde que ha puesto un John en su vida bueno nos tenemos que ir despidiendo Luis gracias por este buen ratito a vosotros me lo he pasado muy bien sobre todo conociendo pues ese bien común que es nuestro carnaval especial nos veremos más a menudo cuando lo llaméis por cierto la gala es para final de verano la gala 18 de agosto ser día que está previsto para poder la noche canavaresca ¿y la gala ya de septiembre no era septiembre? no, gala no hay ¿este año no? no, ni la anterior la hemos cambiado por hemos cambiado la gala por fomentar y potenciar la noche canavaresca ¿ubicación la misma que el año pasado todavía está por ver? no, no, plaza Toro vale, ya nos desvelarás el cárter más adelante más adelante y ya esto de mejor caja mejor bond de momento se quitó el año pasado porque como en un programa ya estuvimos aquí hablándolo primero que es un es un dinero que que teníamos ahí para hacer pero que hemos visto más provechoso dedicarlo a la noche canavaresca porque la noche canavaresca iba en declive entonces para intentar hacer la noche canavaresca como fue por ejemplo el año pasado y levantarla y que sea una noche canavaresca a nivel que merece Algeciras ¿no? que creo yo que Algeciras se merece una noche canavaresca de nivel pues entonces que no sé de los pocos recursos que tenemos acá tenemos que dedicarlo a una cosa no podemos dividirlo en dos y no y no hacer nada en nada o sea ni hacer una buena gala ni hacer un un buen una buena noche canavaresca por lo tanto es una inversión por y para los carnavaleros para que se disfrute de esa noche lo he dicho muchísimas gracias a los dos señor catedrático del 3x4 de nudillo y del compás arte compás tiene tu Fernando valor y personalidad sentimiento poderío orgullo gracias simpatía guapa Fernando gracias gracias a ti siempre y onda es decir la televisión por dando este espacio a los carnavaleros nos vemos el lunes el lunes nos vemos si Dios quiere bueno pues señores y señores con este buen ratito canavar nos despedimos ya hasta mañana mañana jueves tendremos una cita usted y un servidor para seguir hablando de cositas guapas como diría Fernando de nuestra ciudad hasta mañana venga decimos adiós venga hasta luego chau chau Gracias por ver el video